¿Qué tal, hermanos? Buenos días. ¿Cómo te va, Adrián Castro? ¿Desde dónde estás? Saludos, hermanos. Aquí desde la isla del encanto, Puerto Rico. Puerto Rico, le damos un hermoso país. Hoy vamos a hablar sobre lo que es decretar. Quería invitarte antes a hacer una pequeña oración e introducción. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Señor, hoy te encomendamos este encuentro. Señor, permita a cada uno de los participantes, a cada uno de los miembros del rincón, poder concedernos tu gracia. Señor, te pedimos y te suplicamos tu misericordia en nuestras vidas, porque solamente tú, Señor, eres dador de vida. Y tú, gracias a ti, Señor, podemos encontrar nuestra salvación. Te agradecemos especialmente porque nos mira a pesar de nuestros pecados y sobre todo a cada uno de nosotros nos concede la paz. Te pedimos también la oración por cada uno de los fallecidos del COVID y la gente que está pasando penurias, la gente que va vendiendo su casa, la gente que va perdiendo su objeto, que son cosas materiales, Señor, pero lucharon mucho. Señor, te pedimos por las desgracias que están pasando, terremotos, tormentas, inundaciones, que conceda la calma pronto, Señor. Te agradecemos todo esto en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué tal el clima por ahí? Muchachos, ¿ustedes tienen que Fahrenheit o Celsius? Celsius. Centígrados, 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 sí. 35 más o menos. Y acá está frío, dale a cuenta, acá hace 12 grados y para nosotros frío. Ayer hablaba con el hermano Franco de Argentina que me había dicho que estaba más o menos por ahí 7, 5 allá. Sí. Y acá estamos al mismo horario, las 10. Entonces, te quería preguntar, hermano, viste que hay una cuestión acá entre las denominaciones mismas. No te he ido entre católico, evangélico, católico y menonita, católico y presbiteriano, sino acá entre evangélicos. Yo estaba mirando el tema, estaba buscando en YouTube y encontré montones de pastores que decían que no se debía declarar, ni ordenar, ni decretar, porque esto no era una cuestión bíblica. Y luego veía también con el mismo título, pastores que estaban decretando prosperidad, riqueza, que a través de esto vas a conseguir una fortuna, que Dios va a recompensar el doble si vos entras tal cosa, ¿verdad? Y de repente decía, vos querés un hijo, yo decreto que a partir de este año tú te embarazarás y tendrás un hijo varón, te decía el verdad encima. Y yo digo, ya que nosotros, a diferencia del evangelio, nosotros hemos una doctrina. Y te pregunto, hermano, ¿los católicos creemos en decretar, en declarar, en expulsar o erradicar de nuestra vida esas palabras que se usan constantemente? Bueno, la iglesia en ningún momento a nosotros nos enseña a hacer eso. La realidad es que como cristianos en general, tanto católicos como no católicos, eso es algo que no se debería hacer. Pero que ya más adelante vamos a estar profundizando el porqué, ¿verdad? Porque como tú comentas, es algo que cada vez está más de moda, ¿verdad? Que es algo que se apega mucho en los grupos tanto evangélicos y que se está empezando a ver también en grupos católicos. Que como tú dices, que si declara tu sanidad y recibe la en nombre de Jesús o proclama y decreta que ya eres libre y sigue por ahí de la deuda. Créelo, porque para el que cree todo es posible y empiezan a sacar textos de aquí, textos de acá y te hacen una mezcla y que te envuelven. Porque vemos que usan muchas palabras bonitas, mucho positivismo y es algo que se está viendo cada vez más. Como te digo, es muchas veces como un tipo de lavado de cerebro, podríamos decirlo, como si fuese una hipnosis que le hacen a la persona. Que cuando la gente se queda así espantado de las cosas que ven, imagínate, se lo creen. Porque no, no, él lo dijo y me la pasó. Entonces hay que ser bien cuidadoso con todo esto. No sé si por ahí vamos bien o... Sí, a mí me parece algo raro porque hay veces que muchas veces le atacan al sacerdote por la confesión. Porque el sacerdote dice, yo te perdono en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego veo otros videos de pastores y dicen, yo declaro tu santidad y a partir de hoy tú te liberas de todo pecado, te dicen. Entonces yo no entiendo, el sacerdote no tiene poder para perdonar pecado por medio de Jesucristo. Pero el pastor sí tiene. Porque él está declarando su pecado. Yo fui infiel, yo fui borracho. Y en medio de todos, en medio de un show, dice y el pastor le perdona. Le perdona todos sus pecados y él queda absolutamente sin pecado. Porque él dice así y hay muchísimos videos que pueden encontrar donde el pastor o la pastora o el profeta o el apóstol o lo que quiera. Le dice a la gente, tú ya no tienes pecado, le dicen. O sea, le está liberando de todos los pecados, le está desatando todos los pecados. Pero el sacerdote no puede. Si tú te das cuenta de verdad, este tipo de expresiones o vamos a decir que a veces hacen los Miracle Fest, como le llaman a veces. Esto ha sido muchas veces para mantener contenta a las masas, a las masas las mantienen contentas con esto. Le dicen lo que quieren escuchar. Como tú dices, eres libre de tu pecado, eres libre de deuda. Yo en este momento abro los cielos y baja abundancia económica sobre ti. Y las personas en necesidad escuchan eso. Imagínate tú uno que no tiene ni un peso para comer. De momento le dicen eso. Pues olvídate. Amén. Los reciben. Y por el que se encontró 20 pesos de momento cuando salió. Eso fue Dios mismo que lo mandó. Porque el apóstol, el que sea, lo declaró. Entonces, si miramos, esto es para mantener contenta a las masas. Le dicen lo que quieren escuchar. Y eso es un peligro. Porque entonces, cuando le estás diciendo lo que él quiere escuchar y si no le sale lo que supuestamente ya está declarado. Aquí entonces es otro extremo. Porque esto del declarar y decretar puede traer cosas a largo plazo. Pero te dejo aquí que esto siga mudando. Porque yo sé que esto es tela para cortar. Sí, hay mucho, inclusive terrible. Por ejemplo, cuando apareció una virgen allí en Ecuador, uno de los pastores le dijo, yo decreto que habrá un terremoto, una inundación y condenó al país que va a sufrir porque es un país que es idólatra, por ejemplo. Y yo decreto que a partir de ahora tal cosa. Yo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre. Amén, amén, amén. Y empieza a decir eso. Y no pasó nada. Guillermo Maldonado, por ejemplo, es uno que ya había anunciado el fin del mundo varias veces. Y no ha pasado nada. Con su esposa también había anunciado a su esposa otra fecha del fin del mundo. Y hay muchísimos que han declarado, anunciado, profetizado así con autoridad propia. Ahora que tú traes el nombre de Guillermo Maldonado, me recuerdo como si fuera ayer cuando comenzó todo este revolucionario del coronavirus. Pero no, que yo no le digo coronavirus, tú estás muerto. Y pegaba a hablar en inglés y en español y en unas lenguas y jaras. Y estás destruido. Y estás destruido fue que se le enfermó media congregación. Y cuidado que no le haya pasado algo a él también. Entonces. Sí, yo recuerdo cuando inició el coronavirus, muchos pastores salieron a decir, yo expulso con el poder de Dios el coronavirus de tal país. Inclusive en mi país yo he visto, expulso a esta familia, expulso. Dios protegerá y no se contagiará, ¿verdad? Y después el pastor, hay muchísimos pastores de diferentes denominaciones que han muerto por coronavirus. O sea, su palabra al final ni le pudo salvar a ellos mismos. Incluso muchas personas jugando con esto de la palabra de Dios. Porque yo digo que esto es jugar con la palabra de Dios. Yo he visto personas incluso que han agarrado serpientes y animales así venenosos. No, no, porque la palabra de Dios dice y pegan por ahí. Y yo declaro, yo decreto. ¿Qué pasa? Incluso tuve esto de un video que vi, que no sé quién era, de verdad, de qué denominación, pero estaba con la serpiente y declarando y decretando mil y una cosas y que el diablo estaba vencido. Y la serpiente lo mordió. Y no, que Dios me murió de sanidad y de poder y en nombre de Jesús aquí no va a pasar nada. Aquí no va a pasar nada. La verdad fue que, usando el nombre de Dios en vano, terminó vomitando, es una hemoccaje, por poco se muere el hombre. Entonces, están dejando en ridículo el evangelio. Y cuando no sucede, dice, Dios actuó de esta manera para enseñarme esto. Al final, Dios no tuvo nada que ver. Vamos a ser sinceros, hermano. Y si de repente anuncia que va a haber un terremoto, una inundación y no sucede, Dios le perdonó a esos católicos por ser idólatral, ¿verdad? Y el que sufre en una desgracia de un accidente, no, es solamente el católico que pasa penulia. Son toda la denominación, inclusive el ateo. O sea, no castigaría entonces, solamente el católico castigaría a todos. Y muchas veces no tiene sentido. Algo importante también que voy a decir, de repente hay libros como El secreto, el libro como de Pablo Coelho, el cual hablan del elemento de la energía positiva a través de la palabra. Es muy parecido a lo que es PNL, programación neurolingüística. A través de la palabra uno atrae la fortuna, atrae el destino, atrae el trabajo que quiere, porque las palabras tienen un poder que alteran la realidad y alteran la suerte, la bendición o como quieran llamarlo. Y dicen que uno, si lo piensa, si piensa tener un auto y quiere tener un auto y decirle, yo voy a tener un auto, este auto será mío y lo va a conseguir con solamente el pensamiento. Ahora mismo que tú comentas eso, en el mismo libro, en el documental que también se hizo de lo del secreto o de la ley de atracción que le llaman, ponían como tú comentas, ponen el universo como si fuese el mago de Aladino, que tú le pides los deseos y él te lo concede así porque así solamente tú tienes que pensarlo y vas a atraerlo. Y entonces ahí vamos ya a otro paso, porque ya aquí en estos libros, lo que tú pienses, lo que tú vas a atraer, imagínate, y así lo dices porque, como tú dices, la programación esa neurolingüística, olvídate que ya esto está, el comprecabeza perfecto, primero piensa positivo y luego habla positivo. Caso resuelto, si fuese así, ya yo tuviera la chequera de Bill Gates desde hace rato. Así que imagínate. Sí, y también me da algo de curiosidad, porque esta ideología de lo que es el pensamiento positivo y ciertas denominaciones nacen prácticamente a la par, nacen y tienen esa ideología del decretar, ordenar, el de imponer que Dios, en el nombre de Jesucristo, todo será como yo ordeno, o sea, más o menos así. En el nombre de Jesucristo tú tendrás un carro nuevo, tú tendrás una billetera nueva, se caerán mucho dinero, yo veo en tu futuro que si tú te entregas a Jesucristo, o sea, a mi iglesia, y a diezmo entre comillas, tú tendrás una abundancia, porque a medida que tú das, recibes, o sea, esa palabra como si fueran karma, tú das más y más recibirás. Ahora que tú dices eso, qué bueno que lo dijiste, porque es que tú que lo comentaste y me llegó a la mente cuántas veces no utilizan, ¿verdad?, este tipo de expresiones y más aún, junto con eso, te traen una porción de la palabra de Dios tergiversada. Tú tienes que darle todo al Señor, porque el Señor bendice al dador alegre. Cuando tú vas a la Biblia, dice el Señor ama al dador alegre. No dice el Señor bendice al dador alegre, dice el Señor ama al dador alegre. Entonces, no, tú tienes que dar para que el Señor te dé y te multiplique porque el Señor bendice al dador alegre. Y no lo dice, lo que dice es el Señor ama al dador alegre. Y pero, como tú dices, te juegan con esto, que mientras más tú das más, tú recibes y que lo declares que ya está hecho. Y tristemente lo que hace es vaciarse los bolsillos y llenar las arcas de otros lados. Sí, así mismo. Hay muchas partes donde el Señor habla de la generosidad en ese sentido, al que da, la viuda, pobre, que da todo lo que tiene. Pero habla también del hecho del apóstol que daba lo que nacía al corazón. Eso es importante porque la intención de lo que hacía, lo que le importaba, no el hecho mismo de dar. Para Dios no necesita dinero, vamos a ser sinceros. Es el dueño de oro y la plata que va a necesitar. El pastor necesita, el Dios no necesita. No quiero tampoco que la gente caiga, si está viendo esto, que crea realmente que Dios necesita tu dinero, necesita el 10% de todas tus ganancias. Porque no es así. Me gustaría compartirte una anécdota de alguien muy cercano a mí. No voy a mencionar nombre por ética, pero recuerdo muy bien que esta persona estaba pasando una situación delicada con su esposa porque ellos tenían el deseo de ser padres. Y siempre que iban a estos cultos donde se congregaban, pues toda la congregación sabía el deseo que ellos tenían de ser padres. Y lamentablemente, porque es la única palabra que puedo poner en este momento, cada vez que venían los momentos de oración intensa, salía alguien que milagrosamente le declaraba que ya el bebé estaba ahí. Y es más, le decían más, ahí están los gemelos, le iban más allá. Y cuántas veces esta persona junto con su esposa escuchó eso, cuántas veces se lo dijeron y nunca se les dio. Son cosas, ¿por qué te traigo esta experiencia? Porque cuando las personas ven que estas fórmulas mágicas del yo declaro y el yo decreto funcionan, ah, pues olvídate. Seguimos preparados y llegan a caer en la superstición o hasta en estas prácticas que hablamos ahorita, que es de nueva era y todo esto se evoluce. Pero cuando las personas, por el contrario, no ven que esas fórmulas mágicas funcionan, ahí hay un problema, porque terminan o rebeldes o hasta apartándose de los caminos del Señor. O el pastor le dice, tú no lo deseaste, no entregaste realmente. No tuviste suficiente fe. No tuviste suficiente fe. Y hablan de la fe como si fuera una moneda de cambio. O sea, mientras más fe voy a tener, más bendiciones voy a tener. Muchas veces llega la desgracia, porque Dios lo permite. Y no es cuestión de fe. Por ejemplo, Job tenía mucha fe y era alabado por Dios y era querido por Dios por la fe que tenía. Pero igual pasó muchas desgracias. ¿Verdad? Y en su fidelidad, en su fidelidad, con el tiempo, y pasó muchísimo tiempo, el relato vos lees y parece que pasaron días nomás. Y pasaron muchos años. Murieron su familia, perdió todo. Y Dios le recompensó, pero con el tiempo, con trabajo. No es que tampoco cayó todo del cielo. Hubo una causa también de... Al mismo Job, la esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete, imagínate. A ese nivel. Y sí. Pero él seguía, él seguía, por más que no vea. Y eso de repente utilizan. Esas cosas. Oye, Bruno. Te faltan, sí. A mí me gustaría, ¿verdad? Ya que estamos hablando de todo esto, quizás las personas que nos están viendo al otro lado, como es tanta información que estamos soltando de cantazos, ese se le puede hacer difícil procesar. A mí me gustaría aprovechar, hacer una, rapidito, una definición de términos para que los hermanos que están viendo esta transmisión entiendan el por qué es que tú y yo estamos hablando de esto. Porque nosotros no hablamos por hablar. Nosotros estamos hablando con uso de causa y entendemos perfectamente de lo que estamos hablando. Pero, para beneficios de aquellos que estén viendo la transmisión, les voy a compartir un momento unas pequeñas traducciones de términos para que ellos entiendan esa definición, lo que significa y el por qué es el uso correcto que se les debe dar. ¿Qué te parece? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues mira, vamos a tomar el diccionario de la General Academia Española. Aquí no estamos hablando de un manual de teología, no estamos hablando del catecismo de la Biblia, estamos hablando diccionario de la General Academia Española, que eso, tanto un creyente como un no creyente, lo tiene por autoridad en el aspecto de nuestro lenguaje. Así que mira lo que dice sobre la palabra decretar el diccionario de la General Academia Española. Le dice que es decidir u ordenar sobre algo. Escucha lo que es decretar. Decidir u ordenar sobre algo. Entonces, declarar es manifestar como un juez u autoridad su decisión acerca de la calificación de alguien o de algún asunto. Mira, lo repito, manifestar su decisión acerca de la calificación de alguien o de algún asunto. Cuando miramos esas dos definiciones tan sencillas sobre declarar y decretar, ¿qué estamos viendo? Autoridad propia. Y van en la dirección de dirigir, de ordenar, de gobernar sobre un asunto o sobre una cosa. Entonces, si con las palabras declarar y decretar yo estoy ordenando, dirigiendo o gobernando, yo no puedo declarar en el nombre de Jesucristo porque entonces yo estaría diciéndole a Dios lo que él tiene que hacer. Yo estaría diciéndole a Dios cuándo, cómo, dónde y qué es lo que tiene que hacer. Y yo no tengo potestad sobre Dios. Quiero dar los dos ejemplos bíblicos y ni siquiera no voy a citar porque todo el mundo conoce. Las bodas de Canam. Porque las bodas de Canam, ahí se presenta un ejemplo de cómo el cristiano, María hace, le dice, cuando están pidiéndose que van sin vino, una desgracia, María le dice, hagan lo que él les diga. No le ordena Jesús, pero Jesús capta lo que María quería, la intención de ayudar y adelanta el milagro diciéndole antes, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora, no es tiempo todavía que Dios quiera, pero adelanta el tiempo de Dios y el milagro, mucho antes de su bautismo y nos presenta cómo es la intercesión. Nosotros le pedimos por medio de los santos que oren con nosotros, le supliquemos, le roguemos al Señor. Así también como Jesús en el huerto de Gesemaní, aparta de mí este trago amargo, pero hágase en mí según tu voluntad. Exacto. ¿Verdad? María también decía antes, eme aquí la esclava del Señor. María se pone en la posición de esclava. ¿A qué era el esclavo? El último lugar. Es más, él ha desechado entre los animales. Hubo una vaca, o sea, un camello, valía más que dos humanos. O sea, la vida de un camello, de un cordero, era mucho más valiosa que la de un esclavo, que un humano. Y quién se pone ahí. Ahora que tú comentas eso, el mismo Cristo, cuando los apóstoles dicen, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus apóstoles, sabemos que le enseña la oración del Padre Nuestro y en el mismo Padre Nuestro que dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, el mismo Cristo, cuando dice, cuando oren, oren así. O sea, el mismo Cristo te está diciendo, oren así. O sea, que cuando tú y yo oremos, digamos que se haga tu voluntad. Entonces, Cristo en ningún momento, cuando dice, oren así, dice, yo declaro, yo decreto. No, él dice, oren así. Entonces, si decimos ser tan jajatabla con la palabra del Señor, pues mira, vamos a seguirla como Dios mismo manda. Y eso yo no sé. Entre, y demás, cuando Dios le da autoridad a Pedro y el apóstol le dé el nombre de Jesucristo expulsar demonios, ellos en ninguna parte en el hecho del apóstol en ninguna carta, ellos, yo decreto que te expulsará demonios de tal cosa de este mundo, ¿verdad? Sino muchas veces con solamente la mano, con la sombra, ellos eran expulsados porque la autoridad no venía de la palabra que ellos sacaban de su boca, sino la autoridad que ellos recibían del mismo Jesucristo. Exacto. Y era a través de sus manos un guía, a través de su confirmación de su fe. Ellos tenían la gracia de Dios en ellos. Yo siempre he dicho que si el cristiano al momento de orar, número uno, le pide al Señor que sea su voluntad y número dos, le pide que todo se realice en el tiempo perfecto de Dios, no hay necesidad de uno estar que si yo declaro, yo decreto, yo ajebato y no, Dios lo que quiere es que nosotros nos abandonemos en su misericordia. Él no quiere que nosotros le digamos lo que Él tiene que hacer. tenemos que dejar que Dios sea Dios. Pero ¿qué pasa hermano? Hoy la forma de pensar del joven o inclusive del adulto mediana entre nosotros a diferencia de nuestros padres o nuestros abuelos es todo inmediato. Quiero una leche, quiero crema de leche. Muchas veces ellos hacían casero, hacían trabajando durante horas para hacer. Nosotros nos vamos al super y agarramos, ¿verdad? Queremos pizza, ya nos preparamos, nos vamos a comprar pizza hecha, ya ni si, cruda, o cocinada ya. Inclusive no nos vamos a comprar, pedimos delivery y viene cuando deseamos, ¿verdad? Y ese deseo, todo se hace como yo quiero, consigo lo que yo quiero y no tengo que hacer un esfuerzo. Es también la mentalidad muchas veces del creyente con Dios. Dios lo puede todo y ¿por qué no me da lo que yo quiero? Y yo quiero ya. Ahora que tú trajes, parte a mí Dios mío, me chocó, de verdad, te digo porque aquí en Puerto Rico nosotros pasamos una situación bien fuerte con el huracán María y me recuerdo que cuando se asomaba el huracán María muchas personas y te estoy diciendo tanto en el ámbito evangélico como en el ámbito católico, mira, al error que puede llegar uno declarando, decretando que eso no iba a pasar, que eso ya estaba diseminado y nos cogió el huracán María categoría 5 y esbarató la isla a tal punto que personas estuvieron más de un año sin agua y sin luz. Con eso te lo digo todo. Nosotros teníamos que estar buscando agua potable, agua para lavar y utilizar en la ropa, en los platos y todo. Teníamos que estar buscando hielo cada dos días. Fue una catástrofe. Entonces, como tú dices, esta generación que todo lo quiere así, tuvieron que aprender a que las cosas había que sacrificarse para obtenerlas, a que las cosas había que valorarlas. Entonces, no bastaba con decir yo declaro y yo decreto para que bajara del cielo todo. Porque lo que nos bajó fue de verdad bajó todo lo contrario de lo que decretaron y declararon un haes triste, pero es una realidad que pasamos aquí. Y algo, por ejemplo, que recordamos en la Biblia cuando fue el Éxodo. Dios le promete al pueblo la tierra prometida. Le promete a Moisés, pero Moisés no vio la tierra prometida. Pagaron un granante 40 años y muchos de los que han recibido esa promesa no vieron cumplirse esa promesa. Y no es porque Dios sea malo, sino porque hubo elementos que no permitieron que se cumpliese. Y no estuvo, aunque a Moisés seguramente muchas veces le pidió llegar, que la gente pasaba hambre, frío, pasaba calor, tempestad, eran perseguidos, eran asesinados. ¿Verdad? Porque ni siquiera cultivo podían tener. A poco, todos los que juntaban iban vendiendo y se quedaban cada vez menos. Eran nómadas. Durante 40 años fueron nómadas. Y después de eso, Dios se cumple su promesa, pero con sus hijos, con la siguiente generación. Y ellos recatí, por eso el judío siempre, el judío tradicionalmente, cuando va a hacer su pascua, toma el pan ácimo, pajado del cielo, ¿verdad? Pan sin levadura. Para eso nosotros los cristianos en la Eucaristía es un pan el que tomó Jesús para recordar ese momento que pasó en el pueblo de Dios para su sanación y su purificación. ¿Verdad? Para aprender de que verdaderamente el que tiene autoridad y el que manda es Dios. Ahorita comentaba en algún principio todos estos aspectos de la programación neurolingüística, el coaching, esto es algo que hoy día está en los mismos grupos cristianos se está metiendo esto del coaching y es una cosa increíble. Tú que estudiaste en el campo de la psicología, ¿verdad? Para los hermanos que quizás están hasta metidos en eso y no lo saben, si le puedes compartir un poco porque es que de verdad que se han dejado se ganan. Sí, la programación neurolingüística habla a través del lenguaje, a través de las expresiones, a través de las formas, es decir, uno puede ordenar cambiar las cosas. Por ejemplo, yo digo, no digo, ojalá que consiga trabajo. No, el PNL te dice voy a conseguir trabajo esta semana y el pensamiento hace que vos, tu vida cambie y que automáticamente las situaciones a tu alrededor, así como dice Pablo Nervas, conspiren el cosmos, la realidad, el universo, conspiren para que se consiga ese trabajo que querés. pero si vos tenés que tener ese pensamiento, si no tenés ese pensamiento, no lo vas a lograr porque el pensamiento, la idea, la palabra que vos estás transmitiendo y que transmití a tu alrededor genera una energía de cambio. Esto es totalmente contrario a la fe cristiana. Totalmente contrario a la fe cristiana. pero ese es muy acorde a muchas denominaciones. El cual aunque no dice el poder del cosmos, el poder del mundo, el universo, cambia el universo por Dios, la palabra y dicen las mismas frases. Cuando te dicen en inglés mind over body o el mindfulness y yo pregunto así muchas veces ¿qué es lo que realmente Dios busca en tu vida? El que vino. Ciertamente sanó enfermos, ciertamente sanó liberó, curó ¿verdad? del pecado. Pero esos milagros que hizo no eran el sentido, el propósito. Eran signos del Mesías. No era el objetivo sanar a ninguna persona físicamente sino sanar espiritualmente la conversión desde adentro espiritual. Él no, él sí, era esa ideología de pensamiento positivo y de las cosas materiales. Jesús murió totalmente fracasado en esa ideología porque él murió sin ropa, sin una casa, sin esposa, sin hijos. Murió lo que hoy en día sería un fracasado porque Jesús no tuvo nada material, ni siquiera una sola moneda tenía. Él no era encargado de los apóstoles de administrar nada de material. yo quería compartir algo, porque así como señalamos a los líderes tanto evangélicos como personas católicas que hacen esta cosa que es contrario a lo que trae ese señor, también tenemos que hacer señalamiento como dijimos a estos que están con los yoga, con los mindfulness, con este programación neurolingüística y más aún lo del coaching, quiero traer los ejemplos de esta gente que muchas veces la gente está siguiendo hoy día, que si el Carlos Muñoz ese, que si el Daniel Javif, que tú mencionas a estas personas y dices como esas enseñanzas de Dios, va a encontrar lo que establece la palabra de Dios y ¿qué pasa? Los mismos cristianos se te van a la yugular, yo me siento más en paz con ellos que escuchando a ti, tú, que eres un rigorista, que eres un fariseo, no, esa gente sí que sabe transmitir un mensaje que te llena, que te, mira, ya tenemos la religión de los javivianos, ya mismo, ya mismo vamos a hacer la religión de los javivianos y de los muñistas porque es que prefieren escuchar a un Carlos Muñoz a un Daniel Javif que escuchar la palabra de Dios y de ponerla en práctica más como Dios manda. Sí, me hace sentir bien lo que dice. Exacto, el sentimiento, es que eso me hace sentir, mira, yo tengo una frase que voy a tener que patentizarla, que yo siempre he dicho que a Dios no se le sigue por sentimiento, a Dios se le sigue por convencimiento y ese es el problema que estos hermanos tienen, que se han dejado meter muchas cosas bonitas, mucho el sentir, el sentir, cuando dejen de sentir, vamos a hablar entonces. una cosa importante también que recalcar es que muchas veces el safra ahora en esos siete pasos de conversión, diez pasos para la vida fortuna, no estoy hablando de secta, estoy hablando de grupo de coaching o grupo de repente motivacionales o lo que quieran, esos entrenadores de vida y te dan diez pasos así para que vos cambies tu vida, cambias tu forma, tu vestir, tal cosa, ¿verdad? Y es tan similar a algunas sectas, hay tantos aspectos, de repente no te dicen siete o diez pasos, pero te dicen primero tenés que venir, tenés que cambiar tu ropa, tenés que dejar lo mundano, tenés que dejar esto, tenés que pensar porque Dios no te quiere pobre, Dios te quiere rico con dos carros, con diez hijos, ¿verdad? Y te empiezan a meter ideas, eso es lo que Dios quiere y vos vas a encontrar acá lo que vos podés alcanzar en tu vida, ¿verdad? Dios quiere éxito en tu vida y acá vas a encontrar las herramientas para lograr eso que Dios quiere en tu vida, ¿verdad? Y el coaching, el motivador, como le quieran llamar a esas personas que muchas veces ni no tienen estudio, son coaching de vida porque ellos experimentaron en su vida el éxito, entre comillas, ¿verdad? Y te quieren dar la fórmula mágica y las sectas te quieren dar la fórmula espiritual ya procesada de cómo lograr el éxito y a través de esas palabras. Muchas veces, como tú dices, se olvidan que lo que verdaderamente quiere Dios es como dice en Primera de Timoteo 2.4, que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Eso es lo que dice Primera de Timoteo 2.4, que Dios lo que quiere es que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Y ese es el detalle cuando se desvían a estas prácticas del coaching, de la programación neurolingüística, que si la fuerza de atracción, que si el yo declaro, que si el yo decreto, se olvida que más allá de todo esto material, tenemos que trabajar lo espiritual, que era lo mismo que Cristo decía, no acumulen tesoros aquí en la tierra. Porque justamente tú también decías, es más fácil que entre un camello en el lombo de una buca que un rico en el reino de los cielos. Y Dios no está contra el rico, contra la riqueza material. Está bien, ahora sí, es algo que te gusta. Pero Dios no te busca que vos seas rico, que seas pobre. A Dios le interesa tu salvación. Porque el cuerpo, la riqueza, todo se queda en la tierra, se pudre, se descompone, se rompe, se roba, se pierde, desvaloriza. ¿Verdad? Hay gente que, por ejemplo, el Bitcoin o alguna de esas monedas, de la noche a la mañana se volvió multimillonario. Y de repente bajó todo y otra vez el valor de esa moneda. Y se desesperaron. ¿Verdad? Pero la salvación de Dios es una sola moneda. Una es la paga del salario. O sea, venga tarde, venga último, venga primero, trabaje más. Es una sola la ganancia. No, es que mi castillo va a ser más grande en el cielo si yo cumplo ciertas cosas. Y mi casa va a ser chica si yo no cumplo o no doy tal cosa. No, no hay un requerimiento en la Biblia que te diga de esa. Porque es solamente una paga, un solo salario. Es una sola salvación para todos. Sea el Papa, sea el Pastor, sea el Profeta, sea lo que quiera. Ojo yo, una sola salvación y una solamente la recompensa. Ahora que tú comentas eso, estaba recordándome que estaba leyendo en estos días el Santo del Día que fue San Buenaventura el 15 de Julio. Y mira qué cosa más chévere el decir entre sus frases. Habla, ¿verdad? Cuando estaba leyendo sobre la vida de él decía a Fray Egidio que en su sencillez le preguntaba cómo podría él salvarse creyendo de toda, careciendo de toda ciencia teológica. Fray Buenaventura le contesta lo siguiente, escúchate esto. Si Dios le da a un hombre solo la gracia de poder amar, esto es suficiente. Una viejita puede amar más a Dios que un maestro de teología. Estamos hablando del aspecto espiritual, pero si mezclamos todo esto de estos maestros, gurús y todos estos referentes de todas estas materias que hay hoy día, ¿qué dice San Buenaventura? Con el mero hecho de amar a Dios vale más que cualquier conocimiento que pudiéramos estar. Y si vamos a la misma palabra de Dios en Corintios 13 decía yo puedo tener el conocimiento más elevado, pero si no tengo amor de nada me vale. Yo me pregunto de repente en la Biblia dice al joven enricón Jesús, Jesús de su boca sale y dice él cumplía todos los mandamientos y le decía sí, si tú quieres salvarte si tú quieres entrar al reino del cielo anda, vende todo lo que tienes y sígueme. Yo de repente me pregunto un tal Guillermo Maldonado con 280 millones o 280 mil millones de dólares mansiones, carros de últimos años o elección de autos tiene y no sé para qué tantos autos para evangelizar y el señor se acerca y le dice vende todo lo que tienes y sígueme esos multipastores multimillonarios darían todo para seguir a Jesús o se quedarían con los materiales si Jesús mismo hoy viniera y le dijera da todo lo que tiene a los pobres darían realmente yo creo que no ahí se va a probar la fe de verdad yo creo o sea estoy mal capaz estoy equivocando pero yo no veo tanto que muchas veces critica la riqueza del Vaticano teniendo pastores o líderes de iglesia realmente mucho más ricos que el Vaticano no hay sacerdote en el mundo no hay obispo no hay papa que tenga tantas riquezas como tiene Guillermo Maldonado y que valga la aclaración verdad que muchas veces cuando se toca este punto las personas pegan no que la iglesia tiene chavos para acabar con el hambre del mundo mira todas estas propiedades de la iglesia son patrimonio nacional que muchas veces la gente se le olvida esos detalles la iglesia simplemente los custodia que se creen que la iglesia va a coger y mira la iglesia aunque vendiera todo puede dar como para una semana y después que vamos a hacer aparte si vendía tendría que vender los hospitales los orfanatorios los hogares y todas las obras sociales que hace la iglesia la universidad los colegios y todas las obras sociales que hace la iglesia entonces estas personas que señalan mucho en ese aspecto de la riqueza de la iglesia como dicen que están haciendo ellos para ayudar al pobre vamos a empezar por ahí y están declarando sanidad y bendiciones o sea hay que orar que yo declaro y que el otro consiga lo que quiere lo que puede si tiene fe como la historia del buen samaritano si si que Dios te bendiga y lo dejan por ahí vamos bueno hermano no sé si hay una conclusión para cerrar el tema bueno yo creo que a modo de recapitulación resumen verdad yo creo que si hay algo que podemos dejar a los hermanos verdad de tanta información que damos pero si podemos resumir todo el tema en esto yo diría el cristiano no declara ni decreta el cristiano cuando ora pide que se haga la voluntad de Dios en su tiempo perfecto y con la fe creyendo que aunque no vea lo que pide el señor sabe lo que le conviene y en su tiempo perfecto le mostrará su propósito y no solamente eso sino que le dará algo hasta mejor como el ejemplo que vimos de Job como la misma Virgen María como el mismo Jesucristo solamente está en como decía Padre Pío ora ten fe y espera bendición hermano él quiere dejar una pequeña oración para concluir te agradezco claro que sí le pedimos en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén le damos gracias Señor y Dios nuestro por habernos permitido compartir este tema con los hermanos sabemos Señor que nosotros no somos dignos de nada y reconocemos que tú eres el que tiene el poder sobre todo nosotros simplemente hemos sembrado en este día te pedimos que seas tú el que te encargue de germinar conforme al terreno que cada uno de los hermanos así decida que sea para esta semilla del Evangelio permite que aquellos que decidan que el terreno sea fértil que tú puedas dar esos frutos en abundancia en tu tiempo perfecto y conforme a tus designios te lo pedimos por Cristo nuestro Señor amén en nombre del Padre del Hijo Espíritu Santo amén muchas gracias hermanos y bendiciones muchísimas gracias amén hasta la próxima gracias por ver el video Gracias.